Oiga, compay Clemente, ¿a dónde usted va tan insultado con ese machete en la mano, compay? A buscar esa vejiga como ñaba en tierra, ¿dónde te metías? Ella quiere ir a pum pum este fin de semana con el domicil americano. Ella está bien equivocada y piensa que va a ser lo que le da la gana. No me da ni gana americana. Sé que el novio le invitó con las parándulas para ir a Tropicana. No me da ni gana americana. Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama. No me da ni gana americana. ¿Y qué pasó ahora Clemente? Oiga, compay, crecen siete como se los cuento, esta es la pura verdad. Este es para acá, le hablo de mi hija Eulalia, la que está en la secundaria, que anda medio alborotar. Alborotar. El otro día la maestra vino a dar quejas de esta porque está muy mal criada. Ah, negüe. Me dice que tiene un novio que es el hijo de ese novio que la tiene a libreta. Ese novio el de paso diez. Habrá se visto esta vejiga más alta que la gallina, igualita a la mamá. Ah, ah, ah. Ella se está emperifollando, yo nada más la estoy dejando, yo voy a ver pa' dónde va. Pero cuente la putacita, compay. Apagó ya una fiesta sepa en casa de una amiguita allá por comer carajo. Eso está y dime. ¿Usted puede creer que no? Es que el mando aquí soy yo y esa puto usted no va a estar castigada. Ella quiere ir de cuncún este fin de semana. No me da ni gana medicada. Ella va a equivocar si piensa que va a ser lo que le da la gana. No me da ni gana medicada. Los pa' dicen que el novio le invito con las farrandulas para ir a tropicar. No me da ni gana medicada. Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama. No me da ni gana medicada. Óigame, compay, Clemento, tú es un hombre inteligente de la alta sociedad. Ah, eso sí es verdad. No le haga caso a la gente ni se ponga intransigente que la niña se le va. ¿Pero qué se va a ir? ¿Para dónde? Esa muchachita es joven, es bonita como loco y eso es normal en su edad. No se pongo, compay, eso se va a ir. Cuando afloje de vez en cuando, después lo va a lamentar. Oiga, mano dura, compay. Y a ver si se incomoda, coge el trillo, la vejiga, igualito que la mamá. Esa ni, ni me hable. Recuerde, compay Clemente, que portar en ese brete se le fue con el de atrás. Si se quiere que se vaya, que agarre la guantarraya y que aquí no venga. No, 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 controlese, compay. Yo no creo en tantos bretes, falta de flan, de machete, lo que te sacó de nada. Está bueno ya. ¿Qué calor? La querida y cun cun este fin de semana. No me da ni gana, americana. Ella está bien equivocada y piensa que va a ser lo que le da la gana. No me da ni gana, americana. Los papay dicen que el novio le invito con las parándulas para ir a tropical. No me da ni gana, americana. Vaya, vejiga, no protete más y métase debajo de la cama. No me da ni gana, americana. Oiga, Clemente, Clemente, venga, cago. Esa es la gente que usted se está volviendo loco, compay. Que usted le quiere dar candela a su hija, negue. Deje eso, compay. No se complique. Lo que la gente hable y diga a mí no me importa nada. No me da ni gana, americana. Aquí los locos están en Jagua y en Mazorra y en La Habana. No me da ni gana, americana. Que yo la amarro a la silla, a la mesa o a la pata y la cama. No me da ni gana, americana. Yo he tenido que sudar mucho para darle el tamaño a esa condena. ¿Qué pasó, compay? No me da ni gana, americana. Oiga, Clemente, nosotros discutiendo tanto y no nos hemos dado cuenta. Los ricos que está sonando el conchugito está allá atrás. Es verdad, compay. Mire quién está ahí. Ojalá con calma, compay. Mire la condenada ahí, compay, que se lo dije que no viniera. Que no viniera. Tú verás cómo le enseño a respetar ese plan de machete como no hice con su madre. Suélteme, suélteme. No se complique, Clemente. No se complique. ¿Y esta sabrosura de dónde salió? A la vao. Dale. Óigame, compay. Qué rico está esto, compay. Pa' bailar. A punte pie. Ja, ja, ja. Y se va suave. ¿Sabes? ¿Eh? Loco la loca, negue. Cuadre. ¿Qué? ¿Eh? Loco la loca. Gracias.